Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos basados en hechos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo importante que es este gesto para un canal tan pequeño como este. Bueno pues, hoy empiezo una sección nueva donde voy a hablar de casos protagonizados por niños que a una edad muy temprana acabaron con la vida de otras personas y además de manera cruel. De verdad que son muy sorprendentes, de hecho tenía preparado un vídeo con varios casos a la vez pero al final he decidido grabarlos por separado por la cantidad de detalles que hay en cada historia y también para no hacerlo eterno. Así que quedaros a ver este vídeo porque voy a hablar del caso de Mary Bell. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Era la primera hija de Betty, una mujer que ejercía la prostitución y que tuvo a Mary con tan solo 15 años de edad. No se sabe muy bien la identidad de su padre biológico aunque ella creyó durante gran parte de su vida que era Billy Bell. Un hombre al que arrestaron varias veces por robo a mano armada y quien se había casado con Betty poco después de tener a la pequeña. Mary nunca fue una niña querida por su progenitora. Dicen que la repulsión que la madre sintió hacia su hija empezó durante el embarazo y aumentó en el parto. Rechazo que no cesó en ningún momento y que perduró durante toda su infancia. Algunas personas pertenecientes al círculo familiar señalaron que Betty en los primeros años de su hija intentó en más de una ocasión quitarle la vida aparentando accidentes y también era obligada a consumir toda clase de estupefacientes. La niña empezó a distanciarse y a evitar relacionarse con los demás. Incluso con dos años su comportamiento ya era muy frío y no se alteraba ni siquiera cuando su madre la golpeaba. La propia Mary declaró tiempo después haber sido víctima de abusos por parte de Betty afirmando que ella le obligó a estar con hombres desde los cuatro años de edad. Por no hablar de que cuando ésta se ausentaba para ir a trabajar a la ciudad escocesa de Glasgow la niña se quedaba varios días sola en la casa donde los clientes de Betty entraban cuando querían. Todos estos sucesos dejaron una marca muy profunda en la pequeña quien a una edad muy temprana ya mostraba cierta agresividad golpeando en el colegio a sus compañeros más pequeños y en ocasiones torturando animales. El 25 de mayo de 1968 unos niños alertaron de un hallazgo terrible. Detrás de un pub en una casa abandonada encontraron el cuerpo sin vida de un pequeño identificado posteriormente como Martin Brown de tan solo tres años. Como a simple vista el cuerpo no presentaba signos de violencia pensaron que se había caído por accidente mientras jugaba. Nadie podía imaginar que fue la propia Mary la que un día antes de cumplir 11 años de edad acabó con la vida del pequeño. No se llegó a saber cómo pero consiguió llevarle a esta casa y cuando el niño cayó golpeándose la cabeza aprovechó que estaba indefenso para asfixiar. Los padres de Martin estaban destrozados por el fallecimiento de su hijo y a los dos días Mary llamó a la puerta de su casa preguntando si podía ver al niño. La señora Brown entre lágrimas le dijo que su hijo se había ido al cielo y que no podría jugar más con él. Pero para sorpresa de la mujer Mary con una sonrisa le dijo que sabía que el chico había fallecido pero que quería ver su cuerpo dentro del féretro a lo que la madre de Martin reaccionó cerrando la puerta en sus narices. Después de esto lo que hizo Mary fue contarle su crimen a su mejor amiga una chica de 13 años llamada Norma Bell quien no tenía relación familiar pese a tener el mismo apellido. Tras esta declaración las dos amigas entraron en una guardería donde cometieron actos de vandalismo. Además Mary dejó varias notas responsabilizándose de la muerte de Martin y avisando que volvería a repetirlo. Pero la policía desestimó este incidente diciendo que era sólo una broma de mal gusto porque en aquel momento consideraban la muerte de Martin Brown como un accidente. El 31 de julio de 1968 la policía encontró cerca de una zona en construcción el cuerpo de otro niño de tres años llamado Brian Howe. Al parecer Mary y Norma llevaron a Brian a este sitio y fue la propia Mary la que acabó estrangulando al niño. Los informes de la policía revelaron que la persona que había quitado la vida al pequeño escribió con una navaja en su abdomen las iniciales MB, usó unas tijeras para cortar trozos del cabello de Brian y para mutilar ciertas partes de su cuerpo. La autopsia también determinó que el crimen tenía que haber sido cometido por un menor debido a que las heridas eran muy superficiales y estaban hechas con poca fuerza. Es a partir de este punto cuando la policía empezó a relacionar la muerte de Brian con la de Martin ya que la autopsia de la primera víctima reveló que había sido golpeado y asfixiado. Las primeras sospechosas fueron Mary y su amiga Norma ya que dos días después los padres de Brian denunciaron a la policía que estas niñas les habían estado acosando con preguntas incómodas sobre la muerte del pequeño. Por lo visto las dos estuvieron preguntándoles en tono burlón si echaban de menos a su hijo. También Pat, la hermana de Brian, recordó que cuando estaba buscando a su hermano se topó con Mary quien le dijo que el niño estaba detrás de unos escombros de una obra. En ese momento Pat no le hizo mucho caso y fue a buscar en otro sitio. Sin embargo, a las pocas horas la policía encontró el cuerpo en el lugar que le había dicho Mary. Según declaró posteriormente Mary, lo que pretendía con esto era ver el rostro de la chica al encontrar a su hermano sin vida. Debido a este comportamiento, la policía centró su investigación en las dos chicas que al ser interrogadas cayeron en múltiples contradicciones. Sin embargo, fue un segundo interrogatorio el que finalmente esclareció el caso. Uno de los detectives cambió de táctica y acudió al domicilio de Norma para hablar con ella a solas. Aquí la niña explicó con sumo detalle lo que su amiga había hecho y que en el caso de Brian, cuando le quitó la vida, fue a buscarla para enseñarle el lugar donde estaba el cuerpo. Esa misma noche el detective fue a hablar con Mary pero esta negó todas las acusaciones con una tranquilidad que les dejó helados y dijo que Norma era la autora de los hechos. Debido a esto, ambas fueron arrestadas en la comisaría de Newcastle. El juicio empezó el 5 de diciembre de 1968 y atrajo la atención tanto de los medios de comunicación como de la opinión pública. La primera en subir al estrado a declarar fue Norma, que asintió cuando la fiscalía le preguntó si su amiga le había explicado cómo quitar la vida a otros niños. Cuando llegó el turno de Mary se formó un gran revuelo en la sala ya que ésta reconoció su autoría y llegó a decir que disfrutó mientras le quitaba la vida a estos niños. Declaración que fue confirmada por la policía al encontrar un diario en la casa de Mary con todos los detalles y con cosas que sólo podía saber la persona que hubiese cometido los crímenes. El 17 de diciembre de 1968, Norma fue declarada no culpable y Mary fue acusada de asesinato en segundo grado debido a su falta de responsabilidad. El jurado tomó esta decisión después de escuchar los resultados psiquiátricos que decían que tenía los clásicos síntomas de una psicopatía. Como tan sólo tenía 11 años y no podía ir a la cárcel, ingresó en un reformatorio hasta los 23 años. Desde su entrada en prisión, Mary fue centro de atención de la prensa británica y de la revista alemana Stern y su madre aprovechó la fama de su hija para vender su sufrimiento a los medios de comunicación. Cuando Mary fue liberada en 1980, dijo que estaba rehabilitada y que se arrepentía mucho de los crímenes que había cometido en el pasado. Le dieron una nueva identidad y le garantizaron el anonimato para poder empezar una nueva vida junto a su hija que nació en 1984. Esta hija no supo del pasado de su madre hasta que los periodistas encontraron la localidad donde vivían debido a un reporte y tuvieron que salir de allí con sábanas en sus cabezas. La identidad de esta hija fue protegida hasta que cumplió 18 años. En 2003, un juez le otorgó a ella y a su hija el derecho a vivir en el anonimato durante el resto de sus días. Un derecho que también se extendió a su nieto cuando nació en 2009. Fue tal la conmoción que causó la decisión judicial en el país que otros presos comenzaron a solicitar los mismos derechos. La norma comenzó a conocerse como el decreto Mary Bell. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy. Impresiona bastante que alguien tan pequeño sea capaz de cometer actos tan terribles. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre Mary Bell y sobre todo lo que sucedió porque me encanta leeros. Yo de momento me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!